Ya estamos en esta semana, estamos juntando ya juguetes y afortunadamente los jóvenes universitarios sienten esas ganas de dar a otras personas, en este caso a los niños, ¿verdad? Y siempre buscamos escuelas, lugares donde sea, donde creemos que es necesario, ¿verdad? Donde los recursos son más escasos, ahí vamos. Con mucho gusto lo hacemos cada año. Tenemos los siete años que tenemos en la dirección, los siete años hemos ido. Decidimos el lunes 30, ¿verdad? A las nueve y media nos estamos juntando, nos vamos a juntar aquí nuestra facultad para ir a las escuelas. Lo que estamos haciendo ahora es a las escuelas que vamos a ir, preguntarles cuántos niños tienen. Entonces mejor dígame, director, ¿cuántos juguetes necesita usted? Tantos, nosotros los juntamos, ¿cuántos niños, cuántas niñas? Para que así sea más organizado. Gracias. Gracias.